¡Suscríbete al canal! Yo voy a empezar 5 metros atrás tuyo y te voy a dar entonces esos 5 metros de ventaja a ver si ahora me podés ganar. Y la pregunta estaba planteada, dándole esos 5 metros de ventaja, ¿le gana el menor al mayor? ¿Empatan? ¿Sigue ganando el mayor? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué datos saca uno de la primera carrera? Que cuando el mayor corre 100 metros, el menor corre 95. Ahora, si el mayor sale 5 metros más atrás, cuando corre 100 metros él, el hermano corrió 95. Es decir que se igualan en el metro 95. Pero todavía faltan correr 5 metros. Y como faltan correr 5 metros y el hermano mayor corre más rápido que el menor, el mayor vuelve a ganar. No es suficiente que le hubiera dado 5 metros de ventaja para que el menor pueda ganar la carrera ni siquiera empatar.